El joven John David del departamento de Caldas realiza una biblioteca musical para facilitarle a aquellos cantantes y músicos poder crear su propia producción. Este joven caldense realiza una biblioteca musical en la que se puede encontrar herramientas de fácil manejo para que los cantantes y músicos del departamento puedan facilitar y generar una maqueta de su producción. También se resalta el talento del joven John David Restrepo, quien exalta la labor de los músicos caldenses. Hola a todos, mi nombre es John David Restrepo, soy músico y cantautor desde hace 10 años. Tengo una agrupación musical de rock alternativo y con ellos he participado en diferentes eventos en el Eje Cafetero como lo son el Manizales Grita Rock, Otaku No Hi, también he participado en BBC y en la Universidad UTP de la Ciudad de Pereira, entre otros eventos. Además de esto, tengo alrededor de 20 canciones subidas a plataformas digitales. Ha sido vasto mi recorrido como artista, y por ello me he encontrado en repetidas ocasiones en la situación en la que no logro reflejar una idea que tengo pensada. Esto usualmente suele pasar cuando estoy en un estudio de grabación, dado que no encuentro las palabras o los ejemplos correctos para manifestar mi idea, y al final no me siento conforme con el producto que logro realizar. Es por esto que con lo poco que he podido investigar sobre producción en internet, tuve la idea de poder ayudar a otras personas que están en el campo de la música como yo o que están apenas empezando su vida artística. Generando una biblioteca musical en donde podrán realizar sus propias canciones tan solo arrastrando y colocando los fragmentos de los instrumentos. Básicamente, se trata de una serie de arreglos en diferentes ritmos y armonías, las cuales están hechas para que puedan funcionar sin importar el orden en que se unen. Es decir, tengo un proyecto vacío en el programa de grabación que uso actualmente. Lo que haré aquí será abrir la carpeta que se descarga gratuitamente y elegiré con qué instrumento quiero empezar. Arrastro este primer track y lo agrego al programa de grabación. Aquí puedo seguir arrastrando más del mismo instrumento o duplicar si deseo. Arrastraré otro track de guitarra y ahora un piano. Si pueden ver, todos los tracks vienen con un nombre y con el estilo. Es decir, miremos estos tracks de guitarra. Vemos que hay cuatro tracks de arpegio, pero unos dicen parte 1 y otros dicen parte 2 o parte 3. La parte 1 tiene la versión 1 y la versión 2, que si lo arrastramos al programa de grabación, podemos notar la diferencia. Entonces, este es el track parte 1, versión 1. Y esta es la parte 1, versión 2. Y así sucederá con el resto de los instrumentos. Será como armar un rompecabezas, solo que todas las piezas siempre van a encajar. Nunca va a sonar mal. Y ahora vamos a improvisar un poco sobre la canción que acabamos de crear. Debo crear una nueva canción para disfrutar. Te voy a demostrar. Te voy a demostrar que podemos hacer algo fácil en realidad. Confía un poco en mí. Te voy a mostrar cómo hacer una nueva canción para ti. Y si tú confías en mí. Y si tú confías en mí, te voy a enseñar aquí. A utilizar esta biblioteca musical. Biblioteca musical. Ahora vamos a escuchar lo que hicimos. Ahora vamos a escuchar lo que hicimos. Y ahora vamos a escuchar lo que hicimos. Y si tú confías en mí. Te voy a mostrar cómo hacer una nueva canción para ti. Y si tu confias en mi Te voy a enseñar aquí A utilizar esta biblioteca musical Biblioteca musical Acaba de resaltar que para poder lograr todo esto No se necesita saber demasiado sobre producción musical Basta con saber un poco manejar el programa Y con tener creatividad Quiero aprovechar este espacio para agradecer a la Secretaría de Cultura Y a la Gobernación de Caldas Por financiar estos proyectos que queremos hacer con tanto amor